El almirante José Rafael Ojeda Durán, es originario de Jalapa, Veracruz. Es inspector y contralor general de Marina, nació el 3 de febrero de 1954, se graduó como ingeniero en ciencias navales en la heroica Escuela Naval, y cuenta con maestrías en Administración Naval, y en Seguridad Nacional, que cursó en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ojeda Durán se ha ganado las condecoraciones de sexta primera clase por haber cumplido de 10 a 35 años en el Servicio Activo de la Armada de México, la de Perseverancia Excepcional de tercera segunda clase por haber cumplido 40 y 45 años en el Servicio Activo, y mérito docente naval primera clase por haberse desempeñado como profesor militar de la heroica Escuela Naval Militar. Entre otros cargos ha sido oficial subalterno, segundo comandante y comandante en diferentes unidades de superficie, comandante de la sexta flotilla, del sector naval de los Cabos Baja California Sur, de la décima zona naval, de la octava y cuarta regiones navales. General Luis Crescencio Sandoval González, un militar condecoraro próximo titular de la sede en A.L. General Luis Crescencio Sandoval González tiene estudios de maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional, y licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra. Sandoval González nació en Ensenada, Baja California, y es general de División DEN desde el 20 de noviembre de 2017. Ha sido jefe de delegación del Estado Mayor de la Defensa Nacional en las pláticas político-militares en Ottawa, Canadá, así como conferencista en el Colegio de Defensa Nacional, y en el Centro de Estudios Superiores Navales. Entre las condecoraciones y premios, ha recibido la Legión de Honor otorgada por el Ejército de la República de Francia, y otras por servicios distinguidos.